En compañía de nuestros profesores de la Subsecretaría de Cultura, de Cami, de Claudia, Juliana, Julián, Ana Isabel, damos la bienvenida y la apertura oficial a la exposición El Viaje, una exposición donde estarán expuestas todas las obras de arte que realizaron nuestros estudiantes de la Escuela de Formación Artística en el área de Artes Visuales. Es la primera vez que desarrollamos este proceso en el Museo de Artes de Río Negro, estamos felices de poder abrirle la puerta a este escenario, de poderle abrir este escenario a nuestros estudiantes, pero sobre todo a nuestros artistas rionegreros, que esta sea la plataforma en la que puedan seguir visibilizando sus procesos y que sientan que desde la Subsecretaría de Cultura los estamos acompañando en la creación y en el acompañamiento de cada una de las actividades que realizan. Entonces estamos felices y bienvenidos a esta exposición. El día de hoy damos apertura a la exposición del viaje que hace parte de los trabajos de todos los estudiantes del área de Artes Plásticas que ofrecemos en la Escuela de Formación Artística. Esperamos que puedan disfrutar de estos espacios, que son eventos que vienen de nuestros estudiantes, que recibieron formación de manera virtual durante todo este semestre, un gran esfuerzo que hicieron tanto los estudiantes como sus familias, al igual que nosotros que nos tuvimos que acomodar a esta situación. Por eso es muy bueno que ustedes puedan apoyar visitando estos espacios y visibilizando los trabajos de los estudiantes. Por último, quiero agradecer al alcalde y a la Subsecretaría de Cultura por todo el apoyo que han demostrado y han hecho para fortalecer todos esos procesos. Estoy muy contenta de que tengamos esta exposición aquí en el museo, muy contenta con el proceso que tuvieron todos los estudiantes, sobre todo con los que empezaron y terminaron y culminaron y aquí están los frutos de todo este trabajo. Quiero dar una gran felicitación a los papás que se pusieron la camiseta, ayudando a los niños más pequeños en todo este proceso de formación. Fue un año muy duro para todos y ellos estuvieron ahí apoyándolos hasta el final. Entonces, una invitación abierta para que vengan al museo, para que nos continúen apoyando, para que se inscriban el próximo año porque ustedes son los que finalmente hacen que esto siga continuando. Este semestre con mis estudiantes trabajamos la pintura acrílica en diferentes formatos, el trabajo final fue sobre lienzo de 60 por 90 centímetros, sin embargo, también trabajamos sobre madera y sobre papel. Estoy muy orgullosa de los resultados, ver las motivaciones de mis estudiantes que se ven reflejados en esos trabajos finales. Les quiero agradecer de todo corazón por su dedicación, espero que anime esos trabajos a otros, a los visitantes, a personas que se animen a trabajar pintura con nosotros en la Casa de la Cultura. Y quería agradecer al alcalde, a nuestra subdirectora, también a la directora del museo, a mi equipo de trabajo, con la cual no hubiera sido posible el montaje de esa bonita exposición que tiene como tema el viaje principalmente. Y estos son los trabajos de mis estudiantes. Nosotros en la caricatura vimos cuatro temas principales, que fue la caricatura japonesa, que es el anime y el manga, vimos cómic, que fue toda la parte de los superhéroes, vimos caricaturización de personas y vimos dibujos animados. Yo estoy súper, súper contenta con todos los trabajos de mis estudiantes, que fueron muy bonitos. Y bueno, entonces quiero agradecerles a todos mis estudiantes por sus trabajos que fueron muy bonitos, a todos los que fueron muy responsables. Tuvimos un año muy extraño y complicado y a pesar de todas las dificultades, logramos buenos resultados. Quiero agradecerle a la subsecretaría de Cultura, a la administración, a los papás que estuvieron pendientes de sus niños y sobre todo a mis estudiantes que sí fueron capaces y sí lograron un buen resultado. Quiero invitarlos a que vengan al museo, miren sus trabajos y los de los demás estudiantes. Muchas gracias. Quiero invitarlos a todos a la exposición de artes plásticas. Como verán, todos los trabajos de mis estudiantes están atrás. Quiero resaltar todo el trabajo que hicieron y felicitarlos desde lo más profundo de lo que me puedo llegar a sentir orgullosa de ellos por todo lo que hicieron, por este proceso y este año que no ha sido fácil. Tener la virtualidad como medio de aprendizaje no es fácil, entonces quiero felicitarlos porque todos estos trabajos que se lograron me llenan de mucho orgullo. Aparte también quiero hacer un reconocimiento muy especial a los padres de familia que estuvieron en el proceso día a día con ellos que fue supremamente importante ya que sin ellos no se hubiera podido lograr esta exposición. También quiero agradecer a la subsecretaría y a la alcaldía por todo el apoyo cultural que siempre hay en estos eventos. Sin ese apoyo y sin esa mano no se podría lograr este tipo de eventos. Muchísimas gracias y aquí los vamos a estar esperando a todos para que logren ver estos trabajos tan bonitos que salen de la mano de nuestros ríos negreros.